Vamos a darle la bienvenida, ya está con nosotros Mariana Perl, que es la Directora de Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Hablábamos recién de estos datos que se han conocido a nivel nacional y contábamos que mañana arrancan las pruebas a aprender finalmente acá en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Caro? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya tienen fecha finalmente, mañana, y todo un trabajo de preparación previa que implica esto de estas evaluaciones de calidad. Sí, así es, hace meses venimos trabajando. Este año se inició un poco más tarde la preparación, justamente porque, bueno, a principio de año era muy difícil pensar que llegáramos a esta instancia y gracias a la campaña de vacunación y, bueno, a todos los cuidados que hemos tenido durante todo el año, mañana podemos estar aplicando este operativo. Así que hace meses venimos trabajando con los directores de las escuelas. Este año se desarrolla en el nivel primario, siempre en terminalidad de nivel, o sea que sucede en el sexto grado, no se está evaluando a los chicos de sexto grado, lo que se evalúa es el nivel, ¿sí? Es decir, cómo están egresando del nivel primario los estudiantes. Entonces, mañana matemática y lengua son las áreas elegidas para ser evaluadas y además de las evaluaciones siempre se lleva adelante también lo que se conoce con el nombre de cuadernillo complementario, así que también le vamos a hacer preguntas a los chicos sobre cómo está compuesta su familia, cómo llevan adelante los procesos de aprendizaje y algunas consultitas sobre la educación sexual integral. ¿Qué esperan de esta prueba Aprender particularmente después de lo que ha sido este contexto de pandemia, de cuarentena, de clases virtuales, con las escuelas cerradas hasta después de julio, que volvió la presencialidad plena? A ver, para mañana específicamente que los chicos participen. Son varios los objetivos. Que los chicos participen, que podamos sostener un buen número de porcentaje de participación. Sabemos que por las características de la situación que estamos atravesando, bueno, va a ser difícil mantener los índices de participación que teníamos años anteriores. Recordamos que Tucumán tiene participaciones altísimas en los operativos desde el año 2016, que fue el primer operativo Aprender. La provincia, bueno, nuestro ministro, el doctor Juan Pablo Lichmacher, tomó una decisión muy importante, que fue la no suspensión de clases. Esto tenía que ver con el objetivo de poder tener porcentajes altos de participación. Los operativos anteriores reciben el nombre de EONE, para los docentes que nos están escuchando, que ya lo conocen por esa sigla, que era Operativo Nacional de Evaluación. Nosotros teníamos un 60% de participación. Con el Aprender hemos llegado a tener el 90%. Esto, además de la importancia de la participación, tiene que ver con que el dato que se obtiene es mucho más cercano a la realidad en la medida en que el porcentaje de participación sea más alto. Así que, bueno, un primer objetivo es ese. Después, los operativos tienen siempre el desafío de que te brindan información. Información que se va a trabajar a nivel de las escuelas, porque cada escuela recibe en junio del año que viene, va a recibir sus resultados. Entonces, ahí el director, que es el único que tiene acceso a esa información, se sentará con sus docentes, se sentará con los papás, se sentará con los chicos, en el caso de que así lo contemplen, para trabajar sobre qué está sucediendo en esa escuela. Después, también el supervisor, que recordemos que es la persona que ve una zona del territorio, un conjunto de escuelas, podrá mirar también en base a los resultados que obtengamos. Y después, obviamente, a nivel del Ministerio y de las políticas públicas que se definen. Cada devolución de resultados implica el desafío de sentarse a mirar qué cosas tenemos que fortalecer porque están funcionando y qué cosas tenemos que ajustar porque todavía, evidentemente, aún falta un camino por recorrer. En Tucumán, ¿qué cantidad de chicos son los que se espera que puedan participar? 28.353. Esa es la cantidad de estudiantes. Son 740 escuelas. La cantidad de escuelas de la provincia son un poquito mayor, pero hay escuelas, por ejemplo, las de que tienen pluriaño, que no tienen estudiantes en sexto grado, por eso no están contempladas en este caso. Participan todas las escuelas primarias de la provincia, tanto de gestión estatal, como privada, como de la universidad, como municipales, absolutamente todas las escuelas del país mañana van a estar siendo evaluadas en los alumnos de sexto grado. Más allá de la alta participación de los estudiantes en las Aprender, ¿qué datos han arrojado las evaluaciones previas en cuanto a estos contenidos que se evalúan? No te digo el año pasado porque se suspendieron, pero los años anteriores. Bueno, a ver, son de público conocimiento. Ustedes saben que todos los resultados a nivel de provincia son públicos, a nivel de país. Hay algunas cosas como, por ejemplo, vinculadas con las ciencias, con las ciencias sociales y las ciencias naturales. Esos son dos espacios que han tenido siempre una suba sostenida en los resultados. Esto a nivel del ministerio, por ejemplo, implicó mirar programas y proyectos como, por ejemplo, feria de ciencias. Es decir, algunos proyectos que han vinculado a los estudiantes con las ciencias de otra manera. Y esto se refleja en los resultados de las evaluaciones. Y matemática sigue siendo el desafío. Nosotros hemos tenido una suba de un punto, que es una suba, en estos casos, significativa, porque es muy difícil mover la aguja en estos indicadores. No es tan sencillo a veces como parece. Sin embargo, sabemos que la matemática sigue siendo el desafío por delante. En ese sentido, no solo se está trabajando con la formación docente continua, es decir, aquellos docentes que ya están en ejercicio para que se sigan capacitando en cómo enseñar la matemática, en cómo acercar esta disciplina a los estudiantes, sino también en las formaciones de base. Es decir, con los institutos terciarios, con las universidades, que son quienes finalmente forman a estos docentes que enseñan la matemática en las escuelas. ¿Crees que va a haber un retroceso por estos días de escuelas cerradas, de pandemia, digo, en estas áreas claves, como es lengua, matemática, que son las que van a estar evaluándose? Bueno, ahí me voy a poner un poquito técnica. Nosotros tenemos hecho una priorización de contenidos que se realizó el año pasado. Las evaluaciones Aprender este año han tenido en cuenta esa priorización de contenidos para construir el instrumento de evaluación. Pero recordemos que los instrumentos de evaluación tienen preguntas que se las conoce como preguntas anclas, que son preguntas que se repiten. Esto nos permite la comparación. Es decir, que nosotros podamos decir, bueno, en el año 2016, 2017, 2018, 2019, no, fue así. Es porque hay una serie de preguntas que se repiten y que a mí me permiten saber si los estudiantes están mejor o no en función de las respuestas que hayan dado. En ese sentido, creo que los resultados, como siempre, tienen que ser mirados en un contexto determinado. Yo no sé si llamaría retroceso a quizá pensar que un porcentaje no dé como nosotros estamos esperando, porque hemos atravesado una situación completamente extraordinaria, donde nadie tenía un manual de cómo trabajar en este sentido. Y creo que los docentes y las escuelas han hecho un gran trabajo en este año y medio, sosteniendo, a ver, uno dice, bueno, que los estudiantes aprendan. Bueno, lo primero que hay que hacer era que los chicos no dejen de estar conectados en las escuelas. Hoy se está haciendo un trabajo muy fuerte para lo que vos, Caro, justamente estás diciendo, que tiene que ver con la revinculación de aquellos estudiantes. Este año se ha trabajado mucho en eso. Obviamente, una vez que los chicos están en la escuela, tienen que aprender. Pero para eso primero necesitamos que estén. Entonces, creo que es muy importante la contextualización. Además, estos resultados son una foto. Y yo siempre, cuando hablo con los directores, les remarco esto, porque hay veces que cuando el resultado no es el esperado, hay una desmotivación, hay como, bueno, cierta sensación de preocupación con eso. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que esto es una foto y la escuela es una película. Y lo que sucede en las escuelas es una película. Esto es importante, sí. Nos da un montón de información, nos hace mirar un montón de cosas. Sin embargo, las escuelas tienen muchos otros instrumentos con los cuales nosotros trabajamos que tienen que ver con poder mirar los procesos que ahí suceden. Yo, nosotros, la dirección de calidad tiene el área de evaluación y el área de estadística. Esos dos departamentos son las dos patas con las cuales miramos la calidad educativa. Y esto tiene que ver con que, a ver, les pongo un ejemplo para que nos entiendan en la casa. Si yo de repente me encuentro con una escuela que tiene resultados bajitos, y entonces digo, a ver, ¿qué está pasando en esta escuela? ¿Vamos a trabajar con este director? ¿Vamos a ayudarlo? Pero es una escuela que tiene un proyecto, por ejemplo, de retención de los estudiantes, de matrícula. Entonces yo digo, ah, bueno, es una escuela que quizá por la zona en la que está, por el trabajo que tiene que hacer con la comunidad, esté intentando que los chicos estén, que tienen que después aprender totalmente. Totalmente, estamos completamente de acuerdo. Pero también a veces nos sucede de aquellas escuelas que tienen resultados muy altos, por ejemplo, y tienen mucho nivel de desgranamiento. Es decir, que de 10 estudiantes que ingresan en el primer año, quizá no llegan a ese último año, que es el que evalúa el aprender o ERSE. Estaban comentando sobre eso, lo traigo. Con lo cual es como que siempre es importante mirar el todo de la escuela. Sí, te iba a preguntar porque, bueno, volviste a mencionar esto de ERSE y de la evaluación de los datos de UNESCO. ¿Qué análisis haces, vos como especialista, que estás con los números también y que conoces la realidad de las escuelas en general? Es bien reciente. Ustedes saben que eso se publicó hoy, así que estamos como en el día. Yo creo que cuando uno mira resultados, vuelvo a decir, no solo cuando miro a la escuela, sino cuando miro las políticas públicas, hay que mirar el todo, hay que ver qué es lo que ha sucedido en estos últimos años. Si ustedes ven los resultados, la matemática ahora se convierte en un desafío también en la primaria. Esto que nosotros ya veíamos en la secundaria, con respecto a la matemática y al desafío que significa, hoy ERSE lo está mostrando también en la primaria. Es el área, digamos, en donde ese movimiento de puntos fue mayor. Entonces, bueno, me parece que hay que analizar eso, digamos, que los procesos no suceden solo en esos chicos que yo estoy mirando, sino que son procesos más vinculados con el sistema. Te quería hacer una última pregunta. ¿Cuál es el número de los chicos que se desvincularon de la escuela por la pandemia en Tucumán? Bueno, ese número ha ido cambiando. Nosotros teníamos alrededor de 20.000 en diciembre del año pasado, que era aproximadamente el 5%. Y hoy, la verdad es que no lo tengo al número en la cabeza, no quiero mentir, pero sé que en dos y medio, tres puntos, ese número ya se ha visto modificado y esperamos que a marzo del año que viene ya no estemos hablando de ese número específicamente. O sea, disminuyó. Sí, sí, sí. Este año se ha trabajado, lo decía yo al principio, y me preguntaras, la inclusión educativa primero es física y después tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Es decir, que este año y medio en esta pandemia se ha hecho un trabajo muy fuerte de sostenimiento de trayectoria. Es decir, que los chicos no dejen la escuela. Sabemos que hay situaciones económicas, sociales, que han hecho que en este contexto en el que nos hemos encontrado, bueno, el hecho de no asistir físicamente a la escuela hace que los chicos se desconecten de su trayectoria. Entonces, desde primero, al principio de año, digamos, donde se ha ido volviendo gradualmente, porque yo creo que entre julio y septiembre ya fue plena, pero desde principio de año se volvió a la escuela, se volvió con burbujas, cuidada, gradual. Pero plena en cierto sentido, ¿no? Porque hay escuelas que no pudieron volver de manera plena a la presencialidad, o sea, que siguieron con inconvenientes, que los mismos chicos... Sí, sí, es un porcentaje muy bajo que sí existe y se han generado otras estrategias en esos casos. Pero lo cierto es que Tucumán ha sido en las provincias que más rápido ha vuelto a la presencialidad y creo que la decisión tiene que ver con esto, con saber que hay cosas que la virtualidad no cubre y que es necesario que la presencialidad aparezca. Lo que pasa es que, bueno, había condiciones epidemiológicas que hacían que uno no pudiera tomar esa decisión. Bueno, el ministro, obviamente, que es quien decide este tipo de cuestiones y que de a poco, bueno, esto haya vuelto. La inclusión educativa, primero física y después, una vez que los chicos están en la escuela, es que aprendan más y mejor. Ese es el objetivo siempre. Gracias. Gracias a vos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más información. Hay móviles en la calle, ya se los contamos. Vamos a hacer una pausa y ya se los contamos.